Para ti mi querido San Blas Como te quiero Soy orgulloso, es el San Rey Conquistador y buen bailador Soy querido, también buen amigo Grand artesano y buen tomador No hay quien me pare en una fiesta Quien sino yo para vacilar Soy de San Blas para que lo sepan Y mi alegría te puede entregar Llega la banda para alegrar Con los zameños a festejar Viven cantando, viven bailando Son los artistas de la ciudad Aquí en San Blas todos se alejan Barrio tan lindo y tan ancestral Soy de San Blas para que lo sepan Y mi alegría te puede entregar Baila conmigo mi San Blas Agradita mi amor Y como baila Iobita Y Carlitos Venero Llega la banda para alegrar, con los zambleños a festejar Viven cantando, viven bailando, son los artistas de la ciudad Aquí en San Blas todo se alegra, barrio tan lindo y tan ancestral Soy de San Blas para que lo sepan y mi alegría me puede entregar Soy San Bleñito y bailo bien bonito, ay que lindo es mi San Blas, barrio de mi corazón Soy San Bleñito y bailo bien bonito, ay que lindo es mi San Blas, barrio de mi corazón Barrio querido, barrio adorado Ahora si Fabricio Buena Carlito Venero, Gerson Venero y para mi hermandad el majestuoso patrón San Blas Gracias a Dios soy San Bleño, vidita soy San Bleño Gracias a Dios soy San Bleño, vidita soy San Bleño ¿Qué les importa si me alegro, si me emborracho es con mi plata? Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, salud San Bleño En esta plaza con esta van, la alegría es la que manda San Bleño ¡Eso! Así somos los San Bleños, puro corazón, somos alegría, hecha canción Y que suene ese acordeoncito maestro Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, salud San Bleño En esta plaza con esta van, la alegría es la que manda San Bleño En esta plaza con esta van, la alegría es la que manda San Bleño Y como baila mis amiguitas Y como baila mis amiguitas, querido ¡Eso! ¡Avisión! 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 스터